El Más Poderoso de Todos El Más Poderoso de Todos El Más Poderoso de Todos Aquellos que han querido bajarme Desde arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el Mario Samba y me llamo Ismael La muerte siempre me trae el brazo Porque somos muy buenos amigos Y de modo siempre anda al millón Los malditos con el resistivo Y su pérdida amantada en el cinto El que me ha traicionado su vida ha perdido Alguien más que no me anden buscando Porque no se la van a acabar Y cabronado soy muy maloso A veces se empiezan a rodar Un saludo pa' toda mi gente Arriba a la sierra y también Julián Paso a paso sobre la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido bajarme Y el que arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Y el Mario Samba y me llamo Ismael Y el Mario Samba y me llamo Ismael